Buenas tardes, me presento, mi nombre es Alex Daniel González Ruelas, pertenezco al primer grupo de telesecundaria, primer semestre. La pregunta es, ¿por qué elegí esta carrera? Elegí esta carrera porque me gusta la profesión como maestro. Yo siento que aún no tengo la vocación para enseñar, pero ojalá a largo del tiempo logre desarrollarla en base a la práctica. Y al estudio. Y aparte, como mi papá y mi hermano son maestros de telesecundaria, ya sabía más o menos por el proceso que se tenía que pasar y los acontecimientos que pasaban. Otra fue que ya más tarde me llamaron la atención otras carreras, pero ya era tarde para las inscripciones, así que ya no me pude inscribir en otra carrera. Pero ya al final, cuando investigué más o menos de lo que se trataba, ya no me gustaron tanto, no me llamaron tanto la atención. Y no sé, siento que ser maestro es una de las carreras más bonitas del mundo porque no solamente vas a enseñar a un alumno, vas a enseñar a varios, sino solamente vas a dar una clase, vas a dar varias, y no solamente vas a dar un día o unas semanas, meses, un año, vas a dar como 30 años de servicio. Y ya para las mujeres son 28 años, creo. Y cómo me la pasé, o cuáles fueron mis experiencias en las jornadas de observaciones. Bueno, en la primera jornada me tocó ir a la comunidad de elegido de la cantera, de la telesecundaria que se llama 12 de octubre. A esa telesecundaria le falta mucho por unos materiales didácticos, no está muy bien equipada, no tienen un proyector, ni laptops, ni televisiones tienen, así para dar las clases por la televisión o así. Y otra que los alumnos son un poco rebeldes, no son muy dedicados, son groseros, pero en base afuera son buenos alumnos así estudiando, practicando. El primer, pensé que me lo iba a pasar bien aburrido y enfadoso porque solamente iba a estar sentado en una clase observando y haciendo las actividades de los diferentes maestros, pero no fue así. Me la pasé muy a gusto, me divertí porque aprendí muchas cosas nuevas y experimenté algo que jamás había experimentado. Ya el segundo día, si me irrité pronto, yo creo que porque me levantaba bien temprano y no dormía muy bien. Y, no sé, ya se me hizo muy enfadoso, muy así irritado. Me empezó a dolar las cabezas, pero de ahí en fuera todo normal. Debo hablar bien sobre el director porque la verdad es un director muy buena gente, una persona que tiene una calidad humana excepcional, ya que es muy atento, es bien noble, nos atendió de una manera bien, jamás nos hizo un mal modo. Y los maestros, como dos, tres maestros, que nos dijeron que, no, muy buena carrera que eligieron, no se van a arrepentir, van a ver que van a quedar satisfechos. Y hasta eso ha sido así. La segunda jornada de observación me tocó ir a la comunidad de Atonalisco. La telesecundaria se llama Lázaro Cárdenas. Esa telesecundaria está muy bien equipada, cuenta con todo el requerimiento educativo, puede decirse. Tienen salón de cómputo, tienen protector, tienen mini labs, tienen aire acondicionado, los salones están bien, las mesas y las sillas están bien, todo. La tiendita de la escuela, de la secundaria de Atonalisco, está muy bien, está muy bien equipada, las señoras venden de todo, es opcional lo que quieras comer, venden comida bien, fruta y chucherías, por supuesto. A diferencia de la tiendita de la cantera, que no había mucho que elegir y la comida no estaba muy buena, ya que la comida de la telesecundaria de Atonalisco era muy rica. Los alumnos sí eran menos, no eran tan groseros ni nada, eran un poco menos rebeldes, pero nos dijo el director que sí tenían problemas con la disciplina, ya que los alumnos de tercero peleaban mucho con los de primero o segundo, pero ahí fuera todo normal. El director también es una excelente persona, ya que el director de la cantera y el director de Atonalisco son hermanos, así que los dos prácticamente tienen casi la misma personalidad en la forma de cómo tratar a las personas, los dos. El director ese es bien atento también, bien noble, bien amable, jamás no hizo un mal modo, hasta nos ofreció café y todo. y los maestros de la telesecundaria de Lázaro Cárdenas, ahí eso es como si no, ni siquiera nos recibieron de como normalmente se recibe cuando alguien visita algo o alguien, ya ves que los, lo atiendes no por quedar bien o nada, sino que por respeto y por educación, pero como si nos voltearan a ver, son los de la normal y ya, como si les valía simplemente porque no llegaron así como los de la comunidad de 12 de octubre que hola, ¿cómo están? mi nombre es Flano y tal, y así, no ellos ni siquiera nos saludaron, así, bien simples. Aparte hay un maestro de la telesecundaria, Lázaro Cárdenas, que no nos dejó entrar a su clase porque según distraemos a sus alumnos y no aprenden igual y no van a poner la misma atención, pero yo digo que eso no es verdad, pues yo digo que no nos quiso dejar entrar porque al momento de entrar íbamos a ver cómo, íbamos a evaluar su clase, cómo es el maestro, si es bueno o es malo, pero eso es obvio, pues hasta los alumnos se valen la clase o ya fuera porque no llevaba su clase bien planeada. El segundo día también estuvo bien, también estuvo bien, fue divertido, no fue nada de disgusto ni nada, me la pasé a gusto y por las tardes en el turno vespertino, esa telesecundaria es en SAP, las tardes, y ya la tercera jornada de observación me tocó volver a ir a la misma telesecundaria a Lázaro Cárdenas de la comunidad de Tonalisco ya con diferente equipo, pero la verdad no me entusiasmé tanto ni me emocioné mucho porque ya había ido a esa telesecundaria y no sé, quería conocer otra telesecundaria para saber cómo es, conocer su contexto interno como externo, y así que no me emocioné mucho y prácticamente me la pasé igual, los niños me volvieron a invitar a jugar básquetbol con ellos el primer día y ya a mí y a mi compañero Kevin y el segundo día también otra vez nos buscaron y nos volvieron a invitar, al tercero le caímos muy bien, nos llevamos muy bien con los alumnos de ellos, con esos alumnos. Y bueno, como me la pasé este semestre en la escuela normal superior, en el Nayarit, pues me la pasé muy a gusto, sí, me sorprendió algo ya que pensé que el grupo no iba a ser tan unido como lo es, porque nadie nos conocemos, todos son de diferentes lugares y puede ser que cada quien tenga distintas culturas o costumbres diferentes, pero hasta eso es un grupo muy unido, gracias a Dios, y espero que siga así todo el resto del año y lo que queda del año y hasta que salgamos, hasta que nos recibamos de maestro. Me la pasé muy a gusto ya que los alumnos, mis compañeros son muy buenas personas, son empáticos, me llevo, la verdad, todos me caen bien y ojalá que así siga, sí, hemos tenido nuestros conflictos o opiniones diferentes o así, pero yo creo que es normal, en todos los grupos hay problemas o disgustos siempre, no puede ser un grupo perfecto, pero lo que lo hace importante es que gracias a Dios, a pesar de esos conflictos que hemos tenido hemos logrado salir adelante como grupo y bueno, esto es todo, ojalá que a todos los deseo que tengan éxito en su vida y tanto en lo académico como en su vida personal y adiós.